Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo top Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tipo de juego que me habéis pedido mucho en los comentarios Juegos de Roblox de tipo Historia Para este top he intentado traer como siempre juegos poco conocidos Lo único malo de este tipo de juegos es que casi todos están en inglés Muy pocos tienen traducción al español Pero también deciros que no son difíciles de entender Además voy a intentar por todo lo posible no hacer ningún tipo de spoiler Ya que siempre es delicado hablar sobre este tipo de juegos Así que os contaré solo lo básico de cada juego para que podáis elegir si queréis jugarlo o si no Y además chicos, si queréis ver más juegos con Historia os recomiendo ver mi top Juegos de un Jugador Allí podréis encontrar algún juego de tipo Historia que estoy seguro de que os va a encantar Así que chicos, no alargo más la introducción Y hoy os traigo los mejores juegos de Roblox de tipo Historia Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5 Prison Break Story Empezamos el top con un juego en el que nos pondremos a la piel de un prisionero En el que el desarrollo de la historia trata de huir de una prisión Para ello, otro prisionero nos guiará a la huida Y tendréis que hacerle caso si queréis huir de la cárcel con éxito Prison Break Story es una historia que tiene una duración aproximada de unos 10 minutos Es una historia bastante corta, pero por otra parte es una de las más difíciles de este top Así que es muy probable que muchos de tus compañeros o tú mismo muráis por el camino Y es que esta historia cuenta con muchos hobbies, para los que por supuesto, solo tenéis una oportunidad Así que en resumen, Prison Break Story no es que tenga un gran desarrollo en la historia Pero por la intensidad de sus hobbies, hace que sea muy recomendable Número 4 Airplane Y en el puesto número 4 os traigo una historia la cual se desarrolla en un avión En esta historia parece que sois unos pasajeros más en un avión completamente normal Pero a medida que avanza la historia, os daréis cuenta que en el avión están empezando a pasar cosas extrañas Y tendréis que seguir las órdenes del capitán si queréis seguir con vida En esta historia también veréis a muchos de vuestros compañeros de vuelo morir Y es que hay muchos peligros en el avión Además, a diferencia del puesto anterior, aquí empezaréis a ver la mecánica de las decisiones Que por cierto, no las voy a mostrar en el vídeo para no hacer spoiler Recordad que tenéis los links de estos juegos en la descripción para que les podéis probar por vuestra cuenta Y respecto a estas decisiones, según las decisiones que tomemos, obtendremos un final distinto Y en total hay 4 finales diferentes Pero como uno de ellos es comprando el game pass del juego, diremos que solo hay 3 finales diferentes Así que en resumen, Airplane cuenta con una muy buena historia que dura aproximadamente unos 15 minutos Además, si os habéis quedado con ganas de más Airplane, este juego cuenta con 3 secuelas Que si os ha gustado la primera, estoy seguro de que os gustarán las demás Número 3, Sumergidos Y en el puesto número 3 os traigo una historia que os recordará la del puesto anterior Pero en este caso vamos en un submarino Al igual que en el puesto anterior, en este juego empezarán a ocurrir una serie de sucesos extraños La que tú y los demás jugadores seréis muy importantes para acabar con estos peligros Porque si no conseguís acabar con los desastres que ocurren en el submarino Bueno, os podéis imaginar lo que va a pasar La historia de Sumergidos es una de las que mejor ambientación tiene de este top Y solo la gana la del primer puesto Y al igual que Airplane, cuenta con la mecánica de tomar decisiones Que como siempre, nos lleva a un final distinto Y en total Sumergidos cuenta con dos finales diferentes En resumen, Sumergidos tiene una duración de aproximadamente 20 minutos Y las misiones que tendremos que completar a lo largo de la historia junto con su gran ambientación La hacen un juego de historia muy recomendable Número 2, Normal Camping Story Y en el puesto número 2 os traigo una historia muy divertida Que a pesar de que esté catalogado como un juego de terror Os vais a reír mucho con este juego Normal Camping Story cuenta con una historia en la que tú y tus amigos os veis de campamento El jefe de campamento destaca que su campamento es 99,9% seguro Pero a medida que avanza la historia os daréis cuenta que no es así Una de las cosas más divertidas de esta historia son sus diálogos Ya que son muy irónicos y rompen mucho la cuarta pared Hablando mucho de su propio juego y de los buenos que son sus objetos de la tienda Además este juego cuenta con muchas misiones También tiene hobbies y muchas más decisiones que cualquier otro juego de este top Y además estas decisiones son grupales Las cuales nos llevarán a uno de los cuatro finales diferentes que tiene este juego Así que en resumen, contando que esta historia dura aproximadamente 45 minutos Junto con todo lo que ya hemos hablado anteriormente Lo convierten en una de las historias más divertidas y entretenidas de Roblox Y antes de pasar con el primer puesto Me gustaría hacer una mención honorífica a Zombie Stories Un juego de tipo historia con zombies en los que os lo veis a pasar genial Hablé de él en mi top juegos de zombies Con lo que sois libres de echarle un vistazo si queréis Número 1, Big Bang Robbery Y el primer puesto de este top solo lleva un juego en el que nos pondremos a la piel de unos ladrones En esta historia trataremos de robar un banco En la que Lars y Bob nos darán las indicaciones para poder cometer el atraco Dentro del banco encontraréis un montón de sitios por explorar Y en cualquier rincón del banco podréis encontrar algo de dinero Así que os recomiendo buscar mucho si queréis sacar el mayor botín posible A pesar de ser un robo medianamente planeado Os encontraréis con algún enemigo Los cuales tendréis que derrotar para poder seguir avanzando Y si pierdes mucha vida puedes buscar algo de comida por el mapa para restaurar algo de salud A lo largo del atraco encontraréis bastantes hobbies Además de muchas misiones Y al contrario que los otros juegos que hemos visto anteriormente Solo encontraréis una decisión Pero eso no le va a restar para nada diversión a la historia Así que en resumen Big Bang Robbery tiene una duración aproximada de unos 20 minutos Y a pesar de que sea menos tiempo que el puesto anterior Estos 20 minutos son muy divertidos Así que contando todo esto Se lleva muy merecido primer puesto Y bueno, esto ha sido el top Espero que os hayan gustado mucho los juegos que os he traído hoy Y como siempre Si habéis echado de menos algún juego en este top Siempre lo podéis compartir en los comentarios Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que dicho esto Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!